Música Bueno, la jornada es nuevamente retomar con la presencialidad estos pequeños talleres que venimos haciendo en este en particular tiene que ver con una sensibilización en relación a la discapacidad y empezar a conversar, a charlar, a discutir qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva. Desde CILSA venimos trabajando hace muchísimos años con la UNKI en espacio de concientización, de debate, de reflexión para repensar nuestras prácticas educativas y en ese sentido hoy tenemos una charla específicamente orientada a la educación inclusiva. Venimos laborando hace muchos años con la ONG CILSA quien nos permite articular junto con ellos estas actividades y la idea de que podamos concientizar a toda nuestra comunidad universitaria de la necesidad de comprender cuando hablamos de incluir de qué cosas estamos hablando. Uno de los objetivos fundamentales es que quienes participan se concienticen sobre la importancia del modelo social y de los derechos humanos y sobre todo que podamos ser multiplicadores, multiplicadores y multiplicadoras de una mirada distinta en relación a la discapacidad. Vamos a participar de unos espacios donde vamos a taparnos los oídos, las orejas, las diferentes cuestiones que tienen que ver con los sentidos para poder ponernos en el lugar del otro. Echar las espacios fundamentales para el conjunto de la comunidad educativa porque la perspectiva es tratar de transversalizar la mirada de la discapacidad al conjunto de la comunidad educativa. Es un encuentro sumamente necesario porque ponernos en el lugar del otro es algo esencial para poder comprender que todos tenemos los mismos derechos.